y chicos a partir del 31 de mayo chicos miren lo que va a pasar nueva actualización anti-hack a demostrar un hacker en caso de que termine vamos a recibir puntos de rango en barrio y en todo la escuadra en casa y nos eliminó nos ganó y nos derrota y nosotros reportamos a partir del 31 de mayo hechizos las espinas